4 trucos para mejorar tu tiroides. 1. Aumenta el consumo de alimentos ricos en selenio. El selenio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado de la tiroides. 2. Añade más yodo a tu dieta. El yodo es fundamental para la producción de hormonas tiroideas. Una deficiencia de este mineral puede afectar gravemente a la tiroide. 3. Incluye alimentos ricos en yodo, como algas marinas, nori, kombu, pescado, mariscos y sal yodada. 3. Equilibrio. El exceso de azúcar y alimentos procesados puede aumentar la inflamación y afectar el funcionamiento de la tiroides. ¿Cómo hacerlo? Reduce la ingesta de alimentos ricos en azúcares refinados y carbohidratos procesados, como pan blanco, pasteles y refrescos. 4. Usa manejar el estrés, que puede afectar la salud de la tiroides. Una de las más conocidas es la aswaganda, que mejora la función tiroidea y reduce los niveles de cortisol.